Doctor Omaña, importante reunión del Comité de Justicia Transicional en nuestro municipio con la participación del señor Alcalde, temas tratados y el balance de esta reunión. Bueno, efectivamente se llevó a cabo el tercer Comité de Justicia Transicional del año, presidido por el señor Alcalde y con todos sus integrantes en pleno, temas tratados, fueron varios los temas, uno el tema de la ejecución presupuestal, otro el tema de los proyectos que tiene formulando la Alcaldía Municipal para ver si logramos que se nos adjudiquen los recursos importantes por parte de la Unidad de Víctimas a nivel nacional. También se habló de los temas de presupuesto para el próximo año, se hizo una rendición de cuentas frente a los líderes de víctimas sobre los recursos que se han venido ejecutando año a año y los recursos que tiene la Administración por ejecutar precisamente para cofinanciar el proyecto que tenemos ya formulado con la Oficina de Planeación para que en el municipio se construya un hogar de paso con unos salones de unidades productivas para la población víctima. Este es un proyecto por alrededor de 500 millones de pesos donde el municipio entraría a cofinanciar con alrededor de 80 millones de pesos debido a que la Unidad de Víctimas a nivel nacional está apoyando a los municipios de sexta categoría con este tipo de proyectos y de propuestas para beneficiar a esta población. Entonces, precisamente les explicábamos ayer a los líderes de esta población cómo se han venido ejecutando los recursos y los saldos que no se han ejecutado de estos recursos que son del municipio y que se tienen ahorrados para la cofinanciación de este importante proyecto. El balance positivo, pues se habló también de temas y de medidas de satisfacción como los de libreta militar que durante este año han sido muy productivos más de 60 personas han recibido su libreta militar incluso excepcionando los del pago de multas, de remisos gracias a la colaboración también del comandante del Distrito Número 36 lo mismo que a la Registraduría que también ha otorgado y apoyado en los trámites de obtención de cédulas a la población víctima del conflicto sin ningún costo entonces, pues es un balance positivo se han hecho varias reuniones con ellos para informarles sobre estos derechos que tienen y que la ley les otorga y que cada día hacen que se vaya fortaleciendo más el apoyo a la población víctima del municipio de Pamplona. Doctora Maña, importante resaltar que se participó por parte de las dos asociaciones de desplazados y víctimas de nuestro municipio digamos que eso hace participativa esta reunión ¿permite que la comunidad víctima se entere de todo lo que tiene que ver con los proyectos que se han pensado y se han venido ejecutando como las unidades productivas? Claro, la idea de estas reuniones también es de alguna forma manejar una información que sea veraz lamentablemente, pues hay gente que no conoce los temas que da información equivocada y la idea es que los líderes siempre estén acompañándonos para que conozcan cuál es la realidad y para que no se especule sobre este tema que es un tema bastante delicado donde los municipios asumen un compromiso importante y creo que el municipio de Pamplona ha sido un municipio que ha dado cumplimiento a la ley 1448 de hecho todos los reportes de RUCIC que hacemos a nivel nacional han sido satisfactorios y esperamos que el próximo año para el 2015 logremos mejorar la atención en víctimas y tener un presupuesto más grande para ejecutar y poderles entregar esta obra que es una obra bastante importante y de gran ayuda para esta población